El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano dio a conocer el lanzamiento del programa de televisión carioca, La Experiencia de Río. Estará al aire a partir de este próximo viernes en un horario de 22 a 0 horas, presentando 23 secciones, presentando más de 370 reportajes y presentando realmente un programa social, un programa cultural, un programa que va más allá de lo que hemos denominado el lado B de Río. Secciones que pretenden dar a conocer lo que está atrás de los Juegos Olímpicos, secciones de ciencia, secciones de arte, secciones para entender el juego y también muchas secciones de ciencia en donde hemos invitado a Enrique Gannem, el explicador, para que nos explique a detalle el cómo se lleva a cabo este desarrollo del deporte. Bajo la conducción de Ilana Zod y Eduardo Gaitán, esta coproducción con Fluxus Comunicaciones se transmitirá del 5 al 21 de agosto, de las 22 horas a la medianoche, por todas las frecuencias de Una Voz con Todos, en señal digital, abierta y gratuita, así como en los sistemas de televisión de paga. Una de las obligaciones normativas que tiene el sistema público es precisamente algo de lo que mencionaba ya Gustavo, el llevar educación a través del deporte a las audiencias mexicanas. Sobre todo poder cumplir con esos objetivos de esta manera. Nos parece, será a su mejor opinión, nos parece a nosotros que el presentar un producto con esta calidad, se puede dar esta calidad en los medios públicos, no necesariamente con una gran cantidad de recursos, pero sí con mucho talento. Yo me siento más feliz porque he sido comisionado para estar en Río, he puesto mi stand aquí en Río Churubusco y la verdad es que voy a tener una visión muy completa de las cosas, voy a tratar de cantar, que es algo que he hecho desde hace muchos años en diferentes espacios, he sido un polizonte de lujo en muchos trasatlánticos mediáticos, cosa que me llena de orgullo, pero también estaremos haciendo algunos personajes y algunos juegos donde podamos ver el otro lado de las cosas, voy a hacer un personaje que es el pare de perder, que así como hay un pare de sufrir, nosotros nos vamos a dirigir a la comunidad de deportistas mexicanos para que pare de perder, pare de perder. Ojo, Carioca, la experiencia de Río, se transmitirá del 5 al 21 de agosto de 22 horas a la medianoche en la frecuencia Una Voz con Todos. Noticias 22, Alejandra Flores.